Chimbe of Games presenta Elige un lugar al que ir Entramos en acción Elige un cachorro Genial, volviste Vaya aventura, aquí vamos Ahí está Es una super chuche Toca para comértela Cuando tu cachorro come un super chuche Puede ir muy rápido Ups, una boca de híbrido La boca de incendios perdió su tapa roja ¿Puedes encontrarla? ¡Ay no! ¿Dónde está la tapa de esa boca de incendios? Lo hiciste Has desbloqueado todo en esta zona Vamos al mundo moto Motochase Es una caja de regalo Es una super chuche Toca para comértela Eres el cachorro más veloz de la ciudad Conduce por estos paneles para ir más rápido Yres el cachorros Quedas Yres el cachorro más Quedas Quedas Yres el cachorro Bueno, todo el choro Todo el choro Quedas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Mira! ¡Excelente! ¡Genial, cachorro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Increíble! ¡Mira! 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 ¡Tú puedes, cachorro! ¡Ay, no! ¿Dónde está la tapa de esa boca de incendios? Lleva la tapa roja a la boca de incendios para arreglarla. ¡Bien, cachorro! ¿A dónde quieres ir? ¡Entramos en acción! Al señor Potter se le ha caído una caja de comida del camión. Debe de estar por alguna parte. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ahí estamos a devolvérsela al señor Potter! ¡Ahora la cafetería ya puede abrir! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Ahora la cafetería ya puede abrir! ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Mira! ¡Un pájaro cantor! ¿Puedes arreglar su casa? ¡Solo un poco más! ¡Porque, cachorro! ¡Solo un poco más! ¡No! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Porque, cachorro! ¡¡Pájaro!!! ¡No! ¡Ahora! ¡Que es! ¡Si! ¡Vamos! ¡Ja, la cafetería ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! Elige un lugar al que ir. Gracias por ver Chamber of Games.